Y los parranderos, de San Juan Epo, Luis Armando, su padre, Néstor Castilla, Luzo Guadalajara Atención, atención Hay muchas personas que critican la razón, que tenemos otra para ser un parrandero Y los testigos, si los veis, yo tomarlo, San Juan Epo, Luis Armando, su desespero Yo vivo tomando para poder olvidar, porque si por siempre los efectos del ron Esto va a mi mente y me ayudan a disipar, tu voz es afuera, que viene desde el corazón Y por eso, yo no puedo acertar, que diga, este es todo para mirar, es cabal Porque para olvidar en la vida, cualquier cosa es como haga, se vale Porque para olvidar en la vida, cualquier cosa es como haga, se vale ¡Vale, Mauricio! ¡Chule! Yo soy parrandero y te, a nadie me importa Yo soy parrandero y te, a nadie me importa Si hago mis parrandes, por ti, la vida es mi corta Si hago mis parrandas, hermano, la vida es mi corta Si hago mis parrandas, hermano, la vida es mi corta Si hago mis parrandas, hermano, la vida es mi corta ¡Ahora, Joder, Mauricio! ¡Vos, los que están por allá atrás, se pueden manipularse, se pueden manipularse ya! ¡Aquí no hay VIP! ¡Ahora, Joder, Mauricio! ¡Atención, atención! Y a mis amigos que también son parranderos, yo los prevengo para que no pare boda Si por si acaso le dan algunos consejos, digan carajo que la vida es una sola Y a las mujeres de sus amigos les digo Que no me importa que me vengo con los ojos Si de su casa yo les salgo a su marido Amorrecharlos para que se olviden de todo y no joyan No me importa que digan a gente Que yo soy un borracho perdido Solo quiero que tengan presente Que trabajo y que a nadie les pido Solo quiero que tengan presente Que trabajo y que a nadie les pido Y a mis amigos que también son parranderos, yo los prevengo para que no pare boda Si por si acaso le dan algunos consejos, digan carajo que la vida es una sola Y a las mujeres de sus amigos les digo Que no me importa que me vengo con los ojos Si de su casa yo les salgo a su marido Amorrecharlos para que se olviden de todo y no joyan No me importa que digan a gente Que yo soy un borracho perdido Solo quiero que tengan presente Que trabajo y que a nadie les pido Solo quiero que tengan presente Que trabajo y que a nadie les pido Yo soy para el heroico A nadie le importa Yo soy Carlos Juan que come Que rosa sabrosa Si hago mis parranderos porque la vida me importa Si hago mis parranderos porque la vida me importa Yo soy Carlos Juan que queridas Si hago mis parranderos porque la vida me importa Si hago mis parranderos porque la vida me importa Que survive mis parranderos porque la vida me importa Gracias.